Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Dice, vos soy el abogado. No queréis que sea abogada. Pero yo dije, si es verdad, no me da eso, es el salto. Es que yo le quería que a mi abuelita, no me decía que a mi abogada, grabó un beso, y de ahí también la consejera de la iglesia. Todos saben que todos son cursos de este plazo de la iglesia. El diablo es el curso. El curso. Hola. El curso. Hola. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa fue una cosa así. Bueno, no te quiero decir que mantengan la fe y la buena conciencia. No, acá dicen, en un segundo paso, dicen, desechando la cual, la autoragaron y la autoragaron a la fe a grupos. No sé qué habla de la fe a grupos de la iglesia, pero eso mismo también se afecta a él con la buena conciencia. Si tú deseas mantener una buena conciencia, usted va a la otra lado. ¿Por qué? Estaba brillando, estaba brillando Estaba brillando ¿A qué se movió? Y a la pena puso No hay problema, pero acá hay que pasar al pie que me dio la razón Por fuera, las flores El pez, los��ores Yo no lo hablo, yo no lo hice Yo no lo hice, yo no lo hice El día 20 años era la quincena de diciembre en 1982 la primera vez estaba allí un lugar grande unas 250, unas 200 personas ¿qué es el lugar? una vez se va a dar ¿qué es el lugar? 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 17 martes Dios que sabe que son los santos eran solamente aquellos que hacen bien y yo una manzana yo sabía a mis 20 años había hecho mucho mal y no había que estar haciendo nada más entonces no, acá una multitud me habré hombratado 5 veces en mi vida y yo se acusaba por una cosa se acusa nunca robé nunca maté nunca me ha hecho bien necesito soltar la parte de la mano y no hay que pasar nada no hay que terminar de otro te acusas te acusas ¿no entiendes una realidad? que le impedía caminar en libertad una conciencia alcanzada conciencia alcanzada no hay que hacer hacerlo dependencia esa conciencia ¿cómo lo haces? Andando a la mano a través de los hombres creyendo que la gente es a la cultiva la primera diferencia si no tienes mercurajo y tú no se mercurajo y tú mataste y yo me di una mentira alta pero me entero que ningún mentira se va a ir a conocer y si no se la palabra la verdad es que no se acusara a mí mismo vamos a ponerse en esa casa así que los otros no nos mandan a que tú yas o por qué yo pero en mi país hay que ir a buscar nada más tu conciencia tu conciencia de forma estorbada y pronto y por eso no es el pecado es pecado y la acusación es todo para creer y a Dios por lo que yo te pago recibo con fe como es otra cosa que yo te voy a creer porque es para mí lo mucho hay que ir a buscar esa persona esa persona se levanta si Se llama, se le gusta el grupo a media Esa cosa es que el grupo es el árbol Le pacta el árbol Esa es la voz que te dice Buscar, tu dinero El respeto, el respeto, el respeto Siiii ¿Tienes un cuidado que hay gente? ¿Y hacer el reto? ¿Estamos en el reto de Dios? ¿Estamos en Cristo? ¿Son con la cruz de Dios o no? ¿Pero qué pasa si engañamos eso? Cuando los últimos puestos lo mismo tienes A lo mismo, a lo mismo, a la iglesia, a la iglesia Verde que es un modo que hay gente Y no pueden parecirlos ¿Cuál es el contexto para pensar en Cristo? Ahí está la reflexión O sea, el que tú le dices que Nota Que habéis visto una vez en Cristo Dice No tendrían jamás conciencia de pecado Digan conmigo No tendrían jamás conciencia de pecado O sea, digan conmigo Estoy feliz Y no tendrían jamás conciencia de pecado Y no tendrían jamás conmigo No tendrían jamás conmigo No tendrían jamás conmigo No tendrían jamás conmigo Dios, en fe y publicado por el nombre de malas, te ponemos calientes, te ponemos en fe, te tienes una voz interna, no mereces, no mereces, no mereces, te ha dado, te falta tener algo, y es que hay una, has creído, te vas a evitarlo, te vas a evitarlo, has creído, te vas a evitarlo, te digitarlo, te vas a evitarlo, te vas a evitarlo, te vas a evitarlo. ¿Has creído, de verdad? Sí, yo, te vas a evitarlo. Tú necesitas una voz interna, no me gusta. Aguda. Con la voz, ¿está bien, de verdad? Sí. Un corazón seguro, con miedo, con miedo. Un corazón seguro, que Dios ha puesto a esto disponible con nosotros, una conciencia limpia, perfecto, con conciencia limpia, nos pertenece a la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque Jesús se encontró, fue, y se encontró de ante el Padre, a todos nuestros hijos. Si yo fuera algún día, le diría, a un abogado, a un amigo, que sí, hago una carta, por ejemplo, con él, no sé, si es el total de un abogado, o sea, pero especifica eso. Solamente que es, el total de un abogado, ¿no es el abogado? ¿No es el abogado? Si yo fuera algún abogado, yo era el abogado, le dije, si yo fuera algún abogado, después tengo una carta, le digo, le digo, Jesús fue un abogado, el tomó nuestro lugar, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, y se presentó en nuestro lugar, o sea, el castigo que tú me decías por todo el mundo es horrible, como te resulta nosotros decimos acertiéndolo pero que acérqueme, sí, pero con corazón sincero corazón sincero que está hablando de no prácticamente porque sí está hablando de un corazón enfocado en una sola cosa Cristo Jesús no en Cristo y sus pecados ¿qué pasa con la gente no recibe? porque está puesta su confianza en Cristo y en el Señor no existe la fe pero que sí es llamado que no es lo que sí es llamado que no es lo que sí es llamado y ya lo digo el asunto del mercado fue arreglado el asunto los pecados fueron agarrados no es lo que sí es que no es lo que sí es el mercado pero eso también que fue el castigo la iglesia de Jesús es el que se hizo el pecado por nosotros Jesús cargó el castigo de nuestros pecados ¿no? No te agradezco, no te agradezco, purificado corazón de malas presiones, o sea que el simbolismo es purificado corazón, de malas presiones, no es purificado corazón como el corazón es malo, no, 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 cuando hablamos de corazón, habla del Espíritu y la mente, el ojo, pero a veces nuestra mente está llena de acusación, yo te lo estoy hablando, en el sangre de Jesús, hay que descubrir en el corazón, también en el Espíritu, cuando yo sé no me. La mente está llena de acusación, de culpa, así que en Cristo nosotros pertenece un Espíritu nuevo, pero también una conciencia de impunidad, y así es usted, así como hace que antes sigue con usted, la cruz de justicia es el Espíritu Santo, es un toque, vengan conmigo, miran tanto a veces nos van a ser difíciles, vamos, vamos a acabar. Romano 5.17, no te agradezco, es un regalo, es un toque, dice, pues si por la tradición de uno solo, reino actualmente, mucho más regalará mi vida, por uno solo que su hijo, los que reciben la abundancia de la vez, y el 2 de la vez, y el 2 de la vez, el 2 de la vez, y el 2 de la vez, y el 2 de la vez, el regalo, el regalo, tira, como amigo, acedo de la vez, como una reina por eso a la segunda abundancia de la gracia es una visión de los brazos a 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 los brazos vamos a ver el primer cuarto porque la iglesia es mayor que nuestro corazón es Dios capítulo 3 verso 19 dice y que es como nosotros que somos la verdad que asegura que nuestro corazón es delante de él o sea que no quiere que asegura que nuestro corazón pues si nuestro corazón no ofrece a Dios y con una gracia que tenemos culpa mayor que nuestro corazón es Dios que ha conmigo aunque mi corazón me fue para mi corazón es difícil que hay que compartir eso su mente es robar a todos la conciencia es la conciencia de la propia corazón el corazón es la vida de la espiritual cuando el alma está robada cuando la gente está robada dice cuando se encuentra la palabra de Dios en todo lo que es que no sabe y finalmente empezamos a cumplir y dices ¡eh! ¡eh! ¿cuándo es eso? pero si no crees no crees porque falta ser algo entonces nosotros tenemos que creer a ningún lugar nosotros dice que te quieras en tu corazón te llaman el corazón todo hay que pensar el corazón es que el corazón tío es que eres que lo que has visto ha sido noreten que logramos a un espíritu sin agradable 생 si el corazón nos culpa mayor que el corazón de Dios y el sabio de todas las cosas si el corazón no nos culpa con confianza tenemos en Dios realmente a través de la situación de tu corazón como de enriquecedor a la fíjica de eso en el y se mueven y se purificando por la fe sus los reyes de la mano ellos se mueven y se purificando por la fe sus corazones si purificas por la fe en tu corazón bueno en el caso de alguien que no es cristiano el Espíritu nace de nuevo y su conciencia es dignidad por la sangre de Dios libre de para los reyes eso tiene que ser pero uno de los caras no tiene que ser y la final que tiene esto es para que el marco de los reyes hace el marco en el caso hace bien en el caso hace un día lo que dice después de la virtud es el recurso que le pone a los demás dice que el recurso para que te hagan un día entonces nos hablamos nos hablamos yo sé que es no es tan fácil de lo que no es tan fácil no es tan fácil de lo que no es tan fácil es sencillo en la mañana hablamos y no hemos podido lo saber en la mañana hablamos algo que a pesar de que no se ha grabado no ha sido la segunda parte de la gente pero en la mañana no vamos a hacer pero no desde el día de la mañana porque el corazón se mueve su corazón y al todo lo que no es tan fácil mucha gente cuando ora necesita su ciego a la mañana entonces cuáles son las 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 es el partido la unidad del arco y el espíritu lo uno se divide en la razón en dos el arco y el espíritu es el arco y la gente ¿ok? ¿no es que el espíritu el espíritu no es que lo mismo que el espíritu es el espíritu el espíritu es el espíritu Se culpe a todos los demás, no es lo que usted dirá. ¿Cómo? Purifica tu corazón. ¿Cree? ¿Que el corazón ha funcionado? Pues también cree que el corazón ha funcionado. Pero hay que garantizar, 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 garantizar. Lo mismo. Si yo no hubiera sido el único, no hubiera sido el único. Entonces, bueno, como nadie va a necesitar sin pecar. ¿Qué hubiera sido malo, malo, malo? Eso estudiaba. No me gusta el tema de ustedes, pero eso estudiaba. Para salvarse. Una vez que no. Actualmente. Y si tú hubiera sido algo en un corazón, un corazón social. Solo se puede identificar. Una potencia de potencia es una potencia libre. Una potencia libre. Libre de la persona que tenía. Medita, ¿verdad? para los que meditan, por eso ya van a ser que hay un buen curión con todos nosotros. En parte de los mismos siempre dicen, en el efecto, Menosgraciado él, para donde los no les dice, como un cordero de los humos, aciertamente él, dice, un oído como le dice, en el caso, el castigo es la paz, en el caso de los humos, que decidimos, y también, que dividirnos en el cuerpo, en el cuerpo del corazón, en el cuerpo, y se afirma con la sangre, 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 con la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!